Hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley que amplía el acceso al aborto en nuestro país con 190 votos a favor, 154 en contra y 4 abstenciones. Entre otras cosas, la norma permite que las jóvenes desde los 16 años puedan recurrir a esta práctica sin necesidad del consentimiento de sus padres. La norma propone eliminar el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre recursos y ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo. A su vez, como ha detallado la ministra de Igualdad Irene Montero, las mujeres que deseen practicar el aborto podrán hacerlo en el hospital público más cercano. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Este proyecto ha generado malestar en sectores como la Iglesia Católica. También es muy llamativo que en esta nueva ley del aborto se supriman los tres días de reflexión. Porque claro, en la ley anterior, que ya me parecía bastante ignominiosa, pero por lo menos tenía tres días para pensárselo. Y a alguien se le ofrecían, bueno, usted tiene estas alternativas, pero tiene tres días para tomar la decisión. Tal cosa queda suprimida, no hay que reflexionar, no hay que pensar, no hay que conocer nada. Es muy curioso esto, es muy curioso el que se dice que queremos dar el derecho a elegir, pero elegir supone dar alternativas y pensar y sopesar. Mientras que en la calle las opiniones de los alicantinos son diversas. Es algo que no debería estar pasando ahora mismo en estos momentos, de aceptar que una niña tome una decisión siendo tan joven y que aún no tienen claro en su vida la decisión que debe tomar. Una niña de 16 años es una niña. Y si es niña para otras cosas también es para abortar. No digo que esté en contra del aborto, porque no lo estoy, incluso para las niñas de 16 años, pero el consentimiento paterno o de un tutor o una orientación adulta sí que tendría que tener. Aunque en España la edad adulta la marca de los 18 años, no por ello quiere decir que una persona de 16 años, una chica, pues tenga que depender al 100% de sus padres. Yo creo que con 16 años puede demostrar madurez suficiente para decidir sobre su propio cuerpo. Habría que ver el caso de cada niño. Hay niños con 16 años muy maduros y hay niñas con 16 años muy inmaduras. Supongo que lo suyo será algún informe psicológico o algo. El proyecto, que ha sido criticado en más de una oportunidad por los obispos españoles, pasa ahora al Senado para su debate y votación.